En el libro de primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y versículo 2, y dice así la palabra de Dios. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todo lo que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Gloria a Dios por su palabra. David viene viviendo una situación bien compleja, bien particular, para decirlo de algún modo, pues ya ha sido un hilo como rey, pero es un rey sin coronas. Y David viene huyendo de Saúl, sabemos que Saúl había puesto precio a la cabeza de David. Y Saúl viene y se encuentra con el sacerdote Abimelec. David viene con alguno de sus hombres, viene con hambre. Y llega donde el sacerdote Abimelec a pedirle comida y el sacerdote le dice, no tengo panes normales, sino los panes que se ofrecían como propiciación, como sacrificio en el tabernáculo de reunión. Y el sacerdote le dice a David que si sus hombres y él estaban puros, si no estaban inmundos, pero si no habían profanado sus vidas, podían comerse esos panes. Y David se come esos panes con esos hombres y sigue su camino y llega a una cueva, la cueva de Adulam. La palabra Adulam en hebreo traduce para nosotros, el nombre Adulam en hebreo traduce para nosotros, justicia para mi pueblo. O sea, David viene corriendo, viene huyendo, viene buscando un escondite y el escondite que encuentra se llama justicia para mi pueblo. Y resulta que cuando se enteran sus hermanos, la casa de su padre eran sus tíos, sus primos, su familia. Dice que cuando sus hermanos y la casa de su padre supieron que David estaba allí en la cueva de Adulam, vinieron a él. Y estuvieron con él. Pero además de su familia, dice el versículo 2, que se juntaron con él todos los afligidos. La casa de su padre, su familia, su genealogía. Y allí estaban endeudados. Y allí estaban afligidos. Y allí estaba gente con amargura de espíritu. Y tuvo consigo como cuatrocientos hombres. Es contradictorio que en el peor momento que está viviendo David, lleguen personas a buscar amparo en él. El rey, pero sin corona. Pero el reconocimiento de Dios sobre él era más importante que el reconocimiento del hombre. Y esto es algo fundamental y que marcó y enmarcó la vida del rey David. Que si David tenía algo claro en medio de su humanidad caída, en medio de sus errores, en medio de sus pecados. David tenía algo. Y era que para David era fundamental, era prioritario. Lo que Dios pensaba de él, la opinión de Dios acerca de él, le era más importante. Y es evidente, y es una realidad. Que el reconocimiento que Dios hace de ti y de mí, es más importante que el reconocimiento que el hombre te puede dar. Porque al final nosotros tenemos algo claro. Y es que la gloria y la honra de todo lo que suceda en nuestras vidas, para bien, para regular o para mal, según el contexto nuestro, la gloria tiene que ser para el Señor, para el Todopoderoso. En el peor momento que está viviendo David, viene y se le junta un ejército. De personas endeudadas, de personas afligidas y de personas amargaras. Si a ti, mi hermano, que me estás viendo en este momento, te nombraran comandante del ejército de tu nación o de tu ciudad y te dijeran que escogieras el ejército con el que vas a renguardar la seguridad de tu ciudad, yo estoy seguro que de tu perspectiva humana vas a escoger los más gruesos, vas a escoger los más fuertes, los mejor armados, los más capacitados y diestros en la batalla, porque se trata de buscar un ejército para defender tu ciudad. Pero resulta que desde el reino de los cielos la mirada de Dios no tiene la misma óptica que tenemos nosotros. Por eso es que la Biblia dice que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. O sea, la manera en que tú y yo miramos la solución de nuestros problemas no es la manera en que Dios mira cómo lo va a resolver. Quizás David necesitaba un ejército armado hasta los dientes para ir a pelear contra Saúl y defender su vida. Pero cuando Dios coloca su mirada sobre alguien, Dios espera que ese alguien llámese como se quiera llamar aprenda a permitirle que Dios pelee por él. Y es contradictorio que el primer ejército que tiene David era un ejército de afligidos amargados y endeudados. Nadie daba cinco por ese ejército. Por eso decía si usted lo nombra en comandante del ejército de su ciudad usted va a buscar a la mejor gente a los mejores preparados. David no buscó a nadie. A David le llegaron donde él estaba. Cuando el profeta Elías llegó al arroyo de Kerit Elías no fue a buscar a los aroines aquellos hombres vestidos de negro que eran de negra de piel negra y vestidos de negro que eran salteadores y que eran reconocidos como cuervos Elías no fue a buscarlos los cuervos vinieron a traerle la comida al profeta Elías reconocían a Elías como un hombre de Dios y aquí David que viene huyendo y necesitando de un respaldo sobrenatural porque su vida está en peligro le llegan a él él no sale a buscar aquí David se convierte en tipo de Cristo en Mateo 11 28 dice Jesús vengan a mí todos los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar ahora David está en una cueva que se llama justicia para mi pueblo traduce a Dulán y vienen y se le juntan a David un ejército de personas que para la óptica del mundo actual son un ejército de fracasados el endeudado solamente tiene cabeza para su deuda el amargado solamente tiene cabeza para su amargura y el afligido solamente tiene cabeza para su aflicción pero los planes de Dios son perfectos hermano que me des en este momento y quiero decirte algo en el amor de Cristo cuando te invitan a recibir una palabra de parte de Dios interésate por ella acude a recibirla tú no sabes que te ha preparado Dios para decirte que va a ser para bendición y victoria de tu vida cuando uno le hacen una invitación a predicar y uno ve tan poco interés en las personas por recibir una palabra uno dice Dios en donde está la mirada de ellos en donde está el corazón de ellos yo aprendí y la Biblia lo enseña que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda la palabra que salga de la boca de Jehová y quizás esta noche muchos están distraídos pensando en su amargura pensando en su afán pensando en su aflicción y pensando en su deuda y se van a ir a dormir con la cabeza así de grande lleno de amargura lleno de aflicción y lleno de deuda porque mientras tú no busques en Cristo la solución no vas a encontrar una respuesta no vas a encontrar una solución cuando alguien te invita a recibir una palabra vaya y recibala vaya y dispóngase esta noche nadie te está diciendo que salgas de tu casa y tomes un taxi y atravieses la ciudad durante una hora ni que cojas un bus y vayas y vengas simplemente bastaba que encendieras tu teléfono que encendieras tu computador y hasta allí cómodamente sentado en la cama podías recibir una palabra pero la ausencia de personas recibiendo palabras de Dios confirma lo que el Espíritu Santo ha venido diciendo la iglesia está dormida la iglesia está distraída la iglesia está tan enfocada en su aflicción en su amargura en su necesidad que se le olvidó que hay una palabra poderosa filipense 4.13 dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece el Espíritu Santo ha hablado en mi vida y ha dicho prepara a tu ministerio prepara la iglesia para el arrebatamiento y yo esperaba ver gente del ministerio aquí esta noche conmigo acompañándome en este servicio pero no veo a ninguno esto evidencia que también en la condición en que está la iglesia de México está la iglesia de Colombia distraídos con la mirada puesta en cualquier cosa en este momento si Cristo viniera ahora en este instante que pasaría contigo que sería de tu vida que sería de tu alma David no fue perfecto tú no eres perfecta tú no eres perfecto yo no soy perfecto pero hay algo que pesa delante de Dios y es la intención del Hijo de Dios de querer agradar primero al corazón de Dios que al corazón de la esposa del esposo del amante del amigo del primo del vecino primero Dios primero el que te sostiene primero el que te da los tres platos de alimento diario primero el que te da la vida primero el que te ha guardado del virus primero el que te ha guardado tu familia primero el que te ha sostenido que no ha permitido que fallezcas de hambre primero el que ha sido bueno contigo a pesar de tu infidelidad primero el que te ha hecho milagros muchas veces la iglesia de Cristo actúa como si Dios fuera el mayordomo de nosotros que simplemente le damos órdenes vaya Dios tráigame un milagro que necesito hoy y esa es una posición totalmente satánica herética y sé que a muchos les han predicado eso que usted declara y Dios tiene la obligación de hacerlo que usted profetiza y Dios tiene la obligación de cumplirte esto es mentira esto es mentira iglesia y seguiré siendo incisivo en este mensaje si no lees Biblia si no alimentas tu alma de la palabra que recursos tiene el Espíritu Santo que mora en ti para levantarte para hablarte mira iglesia la iglesia se olvidó del Espíritu Santo estamos tan preocupados por recibir los zapatos marca X estamos tan afanados porque mi bebé tenga el biberón marca Y estamos tan pensativos porque el recibo de la electricidad me va a venir alto estamos tan afligidos porque la leche que me trajeron es entera y yo quería deslactosada estamos tan enfocados en bobadas que se nos ha olvidado enfocarnos en Cristo David no fue perfecto se equivocó pero había algo que David tenía claro y es que su corazón se rasgaba cada vez que le fallaba a Dios y la iglesia de Cristo del 2020 no le importa fallarle a Dios no Dios es amor porque esa es la doctrina ahora y en esta doctrina se esconde el homosexualismo y en esta doctrina se esconde el lesbianismo y en esta doctrina se esconde los mentirosos y en esta doctrina se esconde los adúlteros y en esta doctrina se esconde los fornicarios Dios es amor Dios Dios no me va a condenar porque él me ama si Dios es amor pero tienes que mirar la otra cara de la moneda también es fuego consumidor Romanos 3 23 Romanos 6 23 dice la paga del pecado es muerte Dios no va a aplaudir el pecado Dios no te va a premiar el pecado Dios es amor y como es amor envió a Jesucristo para que tú te acojas al plan de salvación y te arrepientas de tu homosexualismo te arrepientas de tu lesbianismo te arrepientas de tu drogadicción te arrepientas de tu vida mentirosa te arrepientas de tus brujerías te arrepientas de esa vida de soberbia y de altivez en la cual te han manejado creyendo que así están bien Dios llamó a David a un pequeñito de un metro sesenta y cinco centímetros lo llama a ser rey de una nación de una nación difícil de gobernar pero Dios al que llama Dios lo capacita Dios lo prepara por eso es que no nos asusta predicar para una persona porque no sabemos si tú que estás viendo el mensaje eres un David escogido por Dios para hacer algo grande a través de ti y Dios empezó a trabajar en el corazón de David para colocar en el corazón de David un corazón justo para enseñarle a David que había que depender de Dios no de su lógica no de su autoridad no de su poder no de su investidura y esto de ser un rey ungido por el sacerdote Samuel por el profeta Samuel reconocido por los hombres pero perseguido por un hombre formaba parte de un proceso de Dios en la vida de David y esto de que su ejército no tuviera los más diestros en la batalla los mejores armados el que tuviera la mejor jabalina el que tuviera la mejor espada sino de gente que para el concepto del mundo son unos inservibles quien pensaría en ir a una guerra con un ejército de amargados quien pensaría en ir a una guerra con un ejército de endeudados quien pensaría en ir a una guerra con un ejército de gente llena de aflicción de preocupaciones nadie pero a Dios le plació rodear a David de gente que necesitaba ser tratada por Dios ¿qué sucedió dentro de la cueva? la Biblia no lo dice y no me voy a aventurar a hacer conjeturas pero algo sucedió allí adentro que aquel rey sin corona que aquel hombre perseguido y con hambre y con cinco compañeros apenas fuera reconocido por ese ejército de amargados afligidos de endeudados como su líder Dios trató con ellos en esa cueva el nombre Adulán justicia para mi pueblo tiene un significado muy trascendental para este proceso personal de Dios con David perdón y de Dios con ese ejército porque al final de allí sale un David procesado un David que es líder de un grupo que se convierte en la base del ejército triunfador con el que David conquistó naciones y quiero decirte esta noche no te preocupes por lo que ves en el espejo no te dejes mentir mentiras del enemigo en tu cabeza de que eres un fracasado de que de nada ha servido lo que estás intentando hacer de que tu ministerio no está dejando huellas de que estás más solo que nunca no te dejes meter eso en la cabeza esta palabra es para ti sabes que el enemigo te ha dicho que no vas a avanzar que el enemigo te ha dicho que las deudas que tienes son superiores al Dios en que tú crees esta palabra es para ti que quizás tu vida aún desde niño ha sido marcada por la aflicción que quizás persona tu padre o tu madre tu familia te dio la espalda cuando más lo necesitabas esta palabra es para ti esta palabra es para ti mujer que has hecho tu corazón una coraza de amargura y de altivez para defenderte de los golpes y de las heridas que desde niña empezaste a recibir pero el Espíritu Santo te dice esta noche entra a la cueva de Adulam entrar a la cueva es entrar desprevenido David no sabía que iba a encontrar en la cueva si yo preguntara esta noche que encuentra usted en una cueva la gente me podía decir oscuridad animales salvajes cucarachas sabandiga animales venenosos tú puedes encontrar cualquier cosa en una cueva pero cuando Dios te llama a que entres a la cueva de Adulam Dios lo que te está llamando es a que entres a su presencia como dice Mateo 6 6 Mateo 6 6 dice textualmente y cuando ores cerrada la puerta ora mi padre en lo secreto lo secreto es la cueva tu cueva y mi padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público con esta doctrina fantasiosa fantástica de este tiempo le pueden decir a la gente que la recompensa es que Dios le va a traer una maleta con dólares o 10 kilos de oro de 24 kilates pero Dios no va a hacer eso la recompensa pública es que la gente que el mundo pueda reconocer que Cristo ha transformado tu vida que tu vida antes de y ahora en Cristo es totalmente diferente la cueva es necesaria en la vida de todo aquel que viene a Cristo la cueva es necesaria en la vida de todo aquel que es llamado por el Espíritu Santo a ejercer un ministerio la cueva es necesaria en la vida de todo aquel y de toda aquella que ha decidido rendirse a Cristo y hay que entrar desprevenido sabes que muchas personas se abstienen de venir a congregarse en una iglesia cristiana evangélica porque hay tanto dogma y tantas cosas de hombre que la gente termina diciendo no yo no puedo nosotros hemos tenido casos de personas que nos han dicho que yo no soy digna de acercarme a Cristo porque es que los cristianos ellos dicen que tienen alas ellos dicen que danzan en el espíritu que flotan en la gloria eso es mentira nosotros somos pecadores arrepentidos a los cuales el espíritu santo nos ha dado conciencia espiritual de que no podemos seguir siendo lo que éramos sin Cristo de que si nos arrepentimos de algo de ese algo no podemos seguirlo practicando seguirlo ejerciendo no somos perfectos somos un ejército tal como está allí en primera de samuel 22 1 y 2 somos un ejército de afligidos de endeudados y de amargados que fuimos recibidos por un Dios perfecto y que ha empezado a trabajar en nuestra vida para mostrar su gloria en nosotros y esto tiene que recibirlo la iglesia de Cristo la iglesia tiene que retomar hay que volver a la cueva la cuarentena ha sido una cueva el asunto es que muchos no se han atrevido a entrar porque es triste que la condición espiritual de muchos hace 5 meses sea peor hoy que hace 5 meses entraron hace 5 meses a la cueva pero no se quedaron en la puerta nosotros entramos a la cueva y pensamos que los demás estaban al lado de nosotros pero nos dimos cuenta que muchos se quedaron afuera prefirieron la amargura prefirieron la soledad prefirieron el pecado prefirieron la fornicación prefirieron las mentiras del diablo antes que atreverse a venir dentro de la cueva y decirle al Espíritu Santo Espíritu Santo aquí estoy cambia mi vida si es que él no te está pidiendo que hagas una mega oración ni que imites al apóstol o al pastor o al evangelista él simplemente está esperando que quien entre a la cueva entre desprevenido con las manos arriba dispuesto simplemente a decirle geme aquí aquí estoy él te recibe con amargura él te recibe con enfermedad él te recibe con tristeza él te recibe con deudas Jesús lo dijo Mateo 11 28 vengan a mí todos él no es selectivo él dijo todo aquel que se sienta trabajado y cargado y yo lo haré descansar ay pastor es que estoy preocupada pastor porque se me acabó el esmalte vino tinto para mañana y se me escarchó una uña hombre sea serio Jesús le dijo a los discípulos los discípulos llegaron felices Jesús Jesús mira Jesús los demonios se nos sujetan en tu nombre mira echamos fuera demonios y Jesús le dijo Jesús era especialista en bajar Jesús tenía la especialidad de ser un polo a tierra Jesús le dijo ¿saben qué? preocúpense porque sus nombres estén en el libro de la vida y eso debe ser nuestro enfoque en este tiempo que si Cristo viene por su iglesia nos pueda levantar aunque hayamos llegado endeudados amargados y afligidos el proceso del Espíritu Santo en nosotros nos haya preparado para ser dignos de estar en la eternidad con el iglesia que no sea entra a la cueva no tengas temor no te preocupes por lo que queda fuera de la cueva preocúpate por lo que el Espíritu Santo puede hacer contigo dentro de la cueva no te preocupes la condición en la cual vas a entrar a tu periodo iglesia de Cristo lo mejor está por pasar y no te estoy diciendo que es que ahora viene el mejor empleo yo no vengo a decirte eso la Biblia dice que no trabaje y que no coma si tu esfuerzo está respaldado por la integridad por el querer agradar a Dios en todo lo que haces no te preocupes que Dios te va a respaldar en lo tuyo esforcémonos en entrar a la cueva y en salir de allí transformados por el Espíritu Santo la cueva de Adulam justicia para mi pueblo y esto de justicia no es que Dios va a matar al que se metió contigo no es Jesús se trata de que Dios va a colocar en tu vida y en mi vida un corazón de justicia el corazón de justicia ¿sabe cuál es? el que primero antes de juzgar a alguien se juzga a sí mismo el que primero antes de hablar de alguien se confronta a sí mismo el que primero antes de ver el pecado de otro ve su propio pecado ese es un corazón de justicia ese es el corazón que te entrega el Espíritu Santo cuando entras a la cueva de Adulam y termino con esto y decir no te preocupes por lo que dicen de ti ocúpate por permitir al Espíritu Santo la transformación de tu vida siempre van a hablar de nosotros a que ese chiquitico a que ese no hable en lenguas a que ese no tiene poder porque no grita a que este grita mucho a que este no 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 manda dinero a que este nada más habla santidad siempre van a hablar algo pero eso no nos tiene que preocupar cuando lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bajo la integridad y bajo la convicción de que sabemos que la mirada de Dios está atenta a nuestros pasos iglesia de Cristo entremos a la cueva con dédulas entremos con problemas entremos con conflictos entremos soltería entremos que caí entra que te equivocaste entra que fue que me echaron entra que me expulsaron de la iglesia entra entra a la cueva afuera no vas a hacer nada tu proceso es adentro iglesia de Cristo no hay más nada que decir la decisión es tuya tú decides hasta donde le permites al Espíritu Santo morir tu vida Dios te bendiga iglesia Dios te bendiga mi amigo mi hermana que estamos con nosotros esta noche te invito a que oremos por un momento antes de despedirnos te invito que allí donde estás inclines tu rostro un minuto y le digas al Espíritu Santo Espíritu Santo gracias gracias por tenernos en cuenta gracias porque aunque el mundo nos acusa y aunque nuestros propios hermanos nos señalen y condenen tu intención no es esa cuando Jesús le fue llevada a la mujer sorprendida en adulterio Jesús no cogió una piedra para lanzársela Jesús confrontó a los que estaban allí alrededor de él y a la mujer sorprendida le dijo donde están los que te acusan donde están los que te condenan yo tampoco te condeno quizás tu propia familia te ha maltratado quizás tu propia familia te ha señalado quizás tu propia familia te ha dicho que tú no sirves para nada pues para Dios eres valioso para Dios eres valiosa quizás el mundo no vea lo que Dios ha puesto en ti pero hay algo claro si Dios ha depositado su mirada sobre tu vida algo va a ser contigo algo va a ser de ti algo va a mover a través de ti es cuestión de que tú te decidas decirle al Espíritu Santo esta noche aquí estoy he pecado he fallado he caído he murmurado he mentido pero le pido perdón en el nombre de Jesús esta noche el nombre que es sobre todo nombre Espíritu Santo atraiga misericordia mi vida atraiga perdón atraiga gloria mi vida y me permita salir de mi cueva salir de mi proceso viendo tu gloria viendo tu mano poderosa sostenerme hoy en el nombre de Jesús Iglesia de Cristo creemos que si el Señor nos trajo a este proceso de cueva durante todos estos meses es porque hay una promoción de los cielos preparada para la Iglesia de Cristo es que porque hay un mover preparado desde los cielos para la Iglesia de Cristo no es el tiempo de retroceder no es el tiempo de caerse no es el tiempo de creer que nos han derrotado o que ha sido avergonzada avergonzado no es el tiempo de creer que ha fracasado es el tiempo de creer que si Dios te trajo a este periodo de cueva es porque vas a salir diferente es porque vas a ver su gloria simplemente esta noche dile Espíritu Santo yo me rindo yo te rindo mi humanidad yo te rindo mi terquedad te rindo mis emociones para que hagas de mi vida quien tú has dispuesto que yo sea y no quien yo he pretendido ser Aleluya te anhelamos Dios en esta noche y te damos gracias gracias por tu misericordia gracias por este tiempo gracias por esta palabra aún la recibo para mi vida Señor en el nombre de Jesús te damos gloria y honra a ti que vives y reina por los siglos de los siglos amén y amén iglesia vamos adelante Dios sabe que no ha sido fácil pero porque no ha sido fácil es que puedes contar con el te enviamos desde Barranquilla Colombia un abrazo y cree no estas sola y no estas sola Dios esta contigo Dios te bendiga iglesia